Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Desde tu experiencia laboral con personas con discapacidad, ¿cuál consideras tú que es la barrera principal para la iniciación deportiva? Muchas gracias a ustedes por la confianza, por la invitación. Estamos en un lugar hermoso que son las instalaciones del CRISPR en un día magnífico. La verdad, estoy muy contento de poder participar con ustedes. Considero que una de las principales barreras que enfrentan nuestros chicos con algún tipo de trastorno o discapacidad en la iniciación deportiva básica es la aceptación como tal, debido a situaciones de entrenadores, directivos, responsables de estos clubes deportivos que incluso llegan a aplicarles baterías de evaluación diagnósticas sin conocer el estatus en el que ellos llegan, solamente como un pretexto para poder rechazarlos. Y bueno, lo segundo que considero es un obstáculo es que muchas veces los padres de familia no tienen la orientación necesaria por parte de las instituciones o de los especialistas para poder llevar a sus hijos a una actividad deportiva que les sea recomendada. Gracias. 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 Gracias.